para que agarren agarren hilo esta va a ser nuestra sesión del día de mañana donde vamos a ver el comparativo con nuestras culturas hermanas del Tahuantinsuyo vamos a ver estas imágenes hasta aquí se las dejo nos vemos pronto Kuali Tonali, Kuali Ewali Mikanash buen día, buena noche buen aquí y ahora gracias Tla Shokamati